El monto de los recursos adicionales que el Poder Ejecutivo iba a destinar en la rendición de cuentas a ciencia, tecnología e innovación había generado expectativa en las semanas previas al envío del proyecto al Parlamento. Por ejemplo, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Rady, había señalado que llegada la mitad del periodo de gobierno y luego de la importancia que había tenido la ciencia durante la pandemia, era hora de que las autoridades dieran una señal de apoyo. Finalmente se conoció el texto y resulta que allí se agrega 52 millones de dólares para el rubro si consideramos 2023 y el año 2024. ¿Cómo toman entonces esta asignación desde la comunidad científica? Vamos a tener hoy un primer enfoque y para eso el diálogo es con Gonzalo Tancredi, astrónomo, presidente de la Asociación Civil Investiga UI. Profesor Tancredi, buen día. Vamos a recordar brevemente qué es Investiga UI. Investiga UI es una asociación de investigadoras e investigadores que se creó el año pasado, más precisamente el 29 de julio del año pasado, a iniciativa de una serie de asambleas que se fueron realizando en formato virtual, en la que participaron más de varios cientos, casi mil investigadores, que bueno, más de un par de semanas estuvieron presentes ahí en tu programa dos colegas, que eran Cecilia Escorce y Gabriela Mordechi. En ese momento teníamos unos 900 y pocos investigadores, hoy podemos ya decir que superamos los mil investigadores asociados a Investiga UI. O sea que es una fracción muy importante de lo que es la comunidad académica. ¿Se definen como un sindicato? No, es más una asociación civil que sin duda tiene intereses más de tipo gremial, como la representación de los investigadores en diferentes ámbitos de la decisión del sistema de I+.D., pero también obviamente tiene intereses más de tipo académico, de promoción de la ciencia y la tecnología. Bueno, vayamos entonces a lo más nuevo. En total, para ciencia, tecnología e innovación, el proyecto de rendición de cuentas destina 26 millones de dólares extra en el año 2023, y otros 26 millones de dólares extra en 2024. ¿Ustedes cuánto estaban solicitando? Bueno, en primera instancia creo que hay que hacer una precisión sobre ese número, que a nuestro entender está equivocado. Están sumando uno lo que podría decir papas y peras, digamos. A eso vamos a ir enseguida porque, claro, es buena parte del debate que está planteado, ¿no? Pero yo iba a saber cuánto era, entendían ustedes, que tenía que haber de refuerzo. Bueno, para eso tenemos que partir de la situación en la cual estamos. Hoy en día Uruguay invierte el 0,4% del PBI en investigación y desarrollo. Hay un compromiso de parte de los candidatos presidenciales del año 2014 en alcanzar el 1%. Para nosotros eso por lo menos significaría el piso que nos permitiría pensar en un mayor desarrollo para el país. Y bueno, para transitar del 0,4 al 1 en un tiempo razonable, pongámosle algunos años, 4, 5 años, habría que estar avanzando del orden del 0,15, 0,2% del PBI. Eso estamos hablando del orden de unos, pongámosle, 90, 100 millones de dólares por año de inversión mayor en I+. Y bueno, los números que se están manejando son muy lejanos a eso. Ahí ya tenemos entonces un contraste. Ustedes entendían que había que ir en un proceso de agregado de 90 millones de dólares al año y la rendición de cuentas incluye 26, que ahora ustedes además discuten cómo está integrado ese número, el 26. Pero una duda más antes. Supongamos que se atendía un planteo como el de ustedes. Entonces, ¿a qué tenían que dedicarse esos recursos? ¿Para qué es que había que agregar fondos en ciencia, tecnología e innovación? Nosotros manejamos tres o cuatro líneas centrales en las cuales debería mejorarse la inversión. Por una parte es lo referente a los proyectos de investigación. Nosotros tenemos algunas agencias como la ANI o también la DERAR que asigna proyectos a través de una presentación concursable. Esos proyectos han ido disminuyendo sus montos notablemente en los últimos años. Por ejemplo, un proyecto del año 2015 asignaba para dos años a un grupo de investigación unos 45 mil dólares. Hoy en día eso está en el orden de los 20 y poco mil dólares. O sea, ha habido una caída prácticamente del 50% de los montos en dólares. Y para nosotros lo manejamos en dólares porque gran parte de nuestros insumos son en dólares. Compra equipamiento, compra reactivos, compra de diferentes elementos para que hacen la investigación que se hacen en el exterior. Y por otra parte también el número de proyectos que son aprobados es bastante menor a la cantidad de proyectos propuestos y a su vez la cantidad de proyectos considerados de excelencia. Entonces en ese sentido pensamos que debe haber un aumento en el número de proyectos y un aumento en los fondos de los proyectos. La otra línea que pensamos sustancial es el reforzamiento de los recursos humanos. La actividad científica y tecnológica es cambiante. Es necesario estar continuamente formando nuevos recursos. Y en ese sentido la formación de o graduandos, tanto en maestrías como doctorados, es fundamental como también facilitar la reinserción de aquellos que van al exterior o que terminan su formación. Bueno, ahí también ha habido una caída en cuanto al número de investigadores que se han financiado, digamos, por estas vistas. Así que esas serán dos y a su vez también el reforzamiento en la compra de equipamiento. Estas son para nosotros las principales líneas, más allá de algunas otras que también consideramos relevantes como lo que es la financiación del acceso a las publicaciones. Muy bien. Vayamos ahora sí a lo que la rendición de cuentas prevé. En el proyecto que llegó al Parlamento, la partida de cada año, 2023 y 2024, adicional, es 26 millones de dólares que se reparten de la siguiente manera. 4 millones de dólares por año para la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 12 millones por año para la nueva Agencia Nacional Uruguay Audiovisual y 10 millones por año para Innovación. ¿Qué visión tienen sobre esta distribución de los recursos? Está claro que la partida es menor a la que ustedes solicitaban. Bueno, ¿de cómo está integrada qué dicen? Yo diría que genuinamente para investigación, ciencia y tecnología, están los 4 millones de dólares para la ANI, que hay que ver todavía también cómo se asignan internamente dentro de la ANI, porque uno de los problemas que han tenido varias instituciones, como la ANI, el PDCIVA, el Instituto Pasteur, es que al estar congelados sus montos en pesos y dentro de esas partidas se pagan sueldos, los sueldos se reajustan por los consejos de salarios, entonces, en definitiva, para otros programas va quedando menor cantidad de dinero. Entonces, quisiéramos saber si parte de ese dinero también no termina utilizándose necesariamente en sueldos de los funcionarios. O sea que contemos en primera instancia los 4 millones. Después se hablan de 10 millones para innovación, pero a diferencia de otros mecanismos de asignación de los recursos a través de fondos concursables, en este caso se dice que van a ser a propuesta de la ANI, pero a decisión del Ministerio de Economía y Finanzas y del OPP. O sea que no sabemos bien cómo es que se van a asignar. Y finalmente, lo que nos llama más la atención, y consideramos que eso sí no puede ser considerado dentro de la órbita de la ciencia y la tecnología, son los 12 millones para la creación de esta agencia nacional audiovisual, que, bueno, pienso que cualquiera puede pensar que esto no corresponde al ámbito de la ciencia y tecnología, es promoción cultural, muy bien, muy atendible, pero ni siquiera también podremos decir que son fondos frescos. La ANUA, esta organización que se crea, esta agencia, es la reconversión del anterior ICAW, del Instituto del Cine y Audiovisual, el cual ya tenía una asignación presupuestal de ese orden de los 10, 12 millones de dólares. Así que lo único que estamos haciendo en este caso, o lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, es cambiar de caja, o sea, pasar de la caja de promoción cultural a la caja de ciencia y tecnología y no asignar nuevos fondos. Entonces, de los 26, diría, bueno, como mucho, 14, siendo generosos, y de eso todavía hay que ver cómo es que se asigna. Con lo cual, si vamos en términos de porcentaje, estamos hablando de, bueno, apenas 0.02% del PBI. O sea, que si estábamos en 0.4% y queremos llegar al 1%, ir aumentando de 0.02% va a ser un camino muy, muy largo. Enseguida continuamos conversando a propósito de, justamente, cómo es que se plantea este adicional destinado a innovación, porque ahí hay novedades que sería bueno, justamente, evaluar desde el lado de ustedes. Seguimos conversando con el profesor Gonzalo Tancredi, presidente de Investiga UI. Estamos viendo de qué forma observan, desde la comunidad científica, lo que el proyecto de rendición de cuentas incluye como refuerzo de partidas para, justamente, ciencia y tecnología e innovación. Los recursos para innovación, según dice la rendición de cuentas, se utilizarán estratégicamente para potenciar la innovación en iniciativas que pueden ejecutarse en otras instituciones del ecosistema, en alianzas público-privadas de diferentes formatos, o atrayendo proyectos, emprendimientos e inversiones de vocación internacional para que puedan desarrollarse desde el país. Según dice el texto, esta nueva asignación es muy significativa, en tanto implica casi duplicar los recursos que actualmente la ANI destina a las actividades de promoción de la innovación y emprendimientos. Dice más cosas, pero sobre esto que acabo de citar, ¿cuál es su comentario? Sin duda es necesario, digo, fomentar la innovación y fomentar el acercamiento entre las empresas públicos y privadas con la academia. La ANI ya tenía algunos de estos mecanismos, me parece muy positivo reforzarlos, y va, o sea, en principio, en la motivación que recién planteabas, está planteado de esa forma. Nos llama un poco la atención el mecanismo, porque en el artículo 410 de la rendición de cuentas dice, con el objetivo de promover proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación, que sean aprobados por el MED, el Ministerio de Educación de Economía y Finanzas, con el asociamiento de la OPP y la propuesta de la ANI. Este mecanismo, digamos, es diferente a los mecanismos anteriores, que eran mecanismos concursables, en las cuales las empresas, en conjunto con la academia, presentaban propuestas a la ANI o algún otro organismo. Entonces, queda un poco la duda de cómo se van a citar. Pero en sí, vemos como positivo esta propuesta, digamos, de promover una mayor vinculación entre la investigación, las industrias y la academia. Sí. Más allá de ese aspecto que usted mencionaba, qué papel juega el MEC, por ejemplo, le quiero preguntar sobre el procedimiento que está previsto. Dice que esos 10 millones de dólares extra por año para innovación van a ser volcados al apalancamiento de fondos privados, dado que se considera deficiente que la mayoría del gasto en IMAX haya sido manejado de manera directa por el Estado. Concretamente entonces, el Estado seleccionará proyectos innovadores que ya cuenten con fondos privados, y les dará un nuevo empujón para impulsarlos, para ayudarlos a despegar. En esos proyectos, el Estado estará siempre en minoría, con un tope de 40% del total. Luego, si el proyecto sigue adelante y funciona, el Estado entonces recibirá regalías, las regalías que le correspondan en función de la proporción entre su aporte y la inversión total. Esos ingresos, si llegan, deberán reinvertirse en ciencia y tecnología a su vez. El formato está inspirado en la forma de trabajo de universidades europeas y estadounidenses, según explicaron los informantes que consultó en perspectiva. ¿Qué dicen ustedes? Sin duda, ese tipo de iniciativas han sido muy exitosas en muchos lados, y me parece que es bueno explorarlas. Se han promovido, digo, también desde la academia, la comunidad académica, otro tipo de iniciativas, como las incubadoras de empresas. Es un área, es una iniciativa muy atendible y necesaria, digamos, porque acompañado con una mejora en la inversión estatal a nivel de ciencia, tecnología e innovación, que es lo que nosotros estamos reclamando, deben tener este tipo de iniciativas que promuevan la investigación en el ámbito privado de las empresas. Entonces, ahí, para llegar, digamos, a ese 1% y superarlo, sin duda que va a ser necesaria la participación de la investigación en la industria privada. Y bueno, lo que nosotros estamos reclamando es que, previo a esa acción, o en paralelo a esa acción, es necesario reforzar la inversión pública, que no está sucediendo en este caso. A ver, una última pregunta, se aclara que a la hora de seleccionar proyectos a apalancar en materia de innovación, se priorizará tres áreas, la tecnología digital aplicada a innovación, donde ya existe un ecosistema con trayectoria y desarrollo exportador, la biotecnología, salud humana y animal, nuevos materiales, alimentos avanzados, vacunas, farmacéutica, y por último, tecnología verde, o sea, energías renovables, nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular. ¿Esa priorización cómo la ven? Esa priorización sigue muy en la línea de lo que era el anterior plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación, el PENTI, en el cual se aplicaba una serie de líneas estratégicas, dos de esas ya estaban presentes, la tercera del hidrógeno verde es nueva, pero también es en cierta forma una continuación de todo lo que es la propuesta de energías renovables. Sin duda son áreas en las cuales Uruguay podría, y ya tiene experiencia en varios ámbitos, y podría seguir desarrollándose. Se pueden quizás incorporar algunas otras, pero esas son tres áreas en las cuales me parece importante. Bien. Vuelvo a insistir, importante cuando hay una compartimentación entre lo que es la actividad privada con la actividad de la comunidad académica. Bien. Y ahora vamos para terminar a lo que se establece con respecto a la investigación en ciencia, ¿no? Y de nuevo me voy a permitir leer algunos párrafos de la rendición de cuentas porque hay toda una explicación, hay toda una fundamentación. Primero define una cosa y la otra, ¿no? Define investigación, define innovación. Dice, se entiende como investigación la actividad humana que está orientada a expandir las fronteras del conocimiento. Por su parte, la innovación es aquella actividad que, apoyada en conocimiento novedoso o en nuevas combinaciones de ideas existentes, es capaz de incorporar cambios significativos en los productos o en los procesos que redundan en un mayor valor económico. Son procesos diferentes en la medida que uno utiliza recursos para generar conocimiento que serán necesarios por el otro para generar nuevos productos, nuevas formas de satisfacer necesidades de las personas, formas más económicas o eficientes de lograr resultados, etcétera. No obstante, se necesita mutuamente. Es el nuevo conocimiento el que finalmente es tomado por los innovadores para su incorporación en los restantes productos y procesos. Hasta acá supongo que estamos más o menos de acuerdo, que ustedes están de acuerdo. Sin duda, estamos de acuerdo con la fundamentación, con la motivación. No estamos de acuerdo con la propuesta. Dice, en consecuencia, las acciones para promover las actividades de investigación y las de innovación deben contemplar, dice, que las dinámicas son diferentes. Y cuando llega entonces a centrarse en la investigación, dice, la investigación requiere recursos y produce sus resultados en términos de publicaciones y comunicación científica, necesita un presupuesto para sostener un equipo de científicos que pueda producir en forma estable en torno a una temática de científica de frontera. Y agrega, en general, no generará recursos, salvo en actividades asociadas con el asesoramiento experto o los ensayos para terceros. Por lo tanto, el financiamiento de eso, de la investigación básica y la formación de investigadores en general, proviene mayormente de fondos estatales. De nuevo, supongo que en principio se coincide. Sí, yo creo que sin duda, digamos, ese es el diagnóstico que uno puede hacer, digo, de la situación. Es necesaria la investigación básica, es necesaria la investigación tecnológica, es necesario también buscar las aplicaciones y transformarlos en productos, es necesaria la innovación. Lo que nos parece muy llamativo es que con esa fundamentación se termina haciendo una propuesta de inversión en investigación de ciencia y tecnología, o sea, las primeras patas de esa cadena, de tan solo 4 millones de dólares, que es la asignación que se le da a la ANA. O sea, estamos hablando, ya para no alcanzar demasiados números, del 0.01 del PBI. O sea, una fracción mínima, o menos de eso, digamos, todavía, que es lo que se está asignando a la ANA. O sea, que con esa fundamentación uno esperaría que hubiera una señal importante de reforzamiento también de la ciencia y tecnología con carácter básico y aplicado, pero no estamos viéndolo en este presupuesto. Y entonces, a partir de esa, como decirlo, constatación, ¿qué han hecho ustedes? Porque el proyecto, bueno, se envió al Parlamento el jueves, obviamente ha sido examinado y ya discutido viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Qué pasos han dado? Nosotros ya desde hace algunas semanas atrás hemos iniciado contactos con el sistema político, hemos pedido reuniones con los partidos políticos, ya las hemos tenido con el Frente Amplio y con el Partido Nacional en la semana pasada. Hemos tenido algunas conversaciones con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio. Si bien habíamos pedido una entrevista con el Ministro de Educación y Cultura, no la llegamos a conectar. Y en concreto, este jueves tenemos una presentación en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados en la mañana y en la tarde con la Cámara de Senadores. Así que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades estamos en contacto y promoviendo, planteando esta situación en el ámbito político. A su vez, también estamos haciendo acciones propias, como por ejemplo, el jueves tenemos una asamblea de los socios de Investigaui para discutir este tema y ver qué otro tipo de acciones podemos tomar. Preguntan desde la audiencia. Aparece varias veces este planteo y hoy, en la medida que estamos tratando la rendición de cuentas, también se da. Lili es concretamente quien manda este mensaje. ¿Por qué no se gestionan fondos privados para financiar la investigación científica? Hay mucho dinero en el mundo. Si los proyectos son buenos, esa posibilidad existe. Sí, o sea, en ese sentido se están tomando acciones, es lo que decíamos recién. Hay que vincular más cercanamente a la industria privada y pública con la academia, pero para eso se necesitan también fondos para promover ese tipo de acercamiento, para promover actividades y iniciativas conjuntas. La industria uruguaya invierte muy poco en ciencia y tecnología y se intentan tener ese tipo de cosas, pero no se ha tenido éxito desde hace bastante tiempo. No, porque una cosa que estábamos hablando recién era, bueno, sí, obviamente la existencia de inversiones privadas en innovación, que a su vez, bueno, en parte se buscaría complementar con fondos públicos, ¿no? Esa es una parte. Pero la consulta de la audiencia viene a propósito de la posibilidad de que recursos privados financien la investigación científica básica, ¿no? Hay algunas, hay muy pocas, pero hay algunas empresas que lo hacen. O sea, hay algunas empresas que tienen dentro de su plantilla investigadores, de hecho algunos son miembros de nuestra asociación, pero falta mucho en ese sentido. O sea, hoy en día la inversión de la industria privada en ciencia y tecnología es mínima. Ese 0,4% es una muy pequeña fracción la que corresponde a la industria. Así que ese es un camino, pero es un camino en el cual tiene que apoyarse en una mayor inversión del Estado que promueva ese acercamiento. ¿Algo más entonces a propósito de cómo están plantados ustedes y a propósito de lo que viene en este debate? Como decíamos al principio, vemos este tema con gran preocupación. Ha habido una señal en los meses anteriores, en los años anteriores del sistema político de querer promover esta actividad de la ciencia y la tecnología, importante para el desarrollo, pero no lo vemos reflejado en números y es el momento de hacerlo porque, bueno, el mundo no nos espera, se sigue avanzando y es necesario que Uruguay cambie la tendencia que tiene de reducción en el presupuesto de la CTI. Y mire cómo termino con una pregunta que también llega desde la audiencia y que tiene algo de provocativo, pero puede servir para terminar de enriquecer esta discusión, ¿no? Se necesita reforzar, se necesita agregar partidas a la investigación en ciencia, tecnología e innovación. En astronomía, que es justamente su especialidad, ¿cómo se justifica, cómo se justificaría, por qué sería necesario invertir más? Plantean algunos oyentes. Astronomía, sin duda, es un área básica en el cual, digo, ha hecho también aportes importantes en otros desarrollos tecnológicos. Mucho de lo que hace a, por ejemplo, el desarrollo de detectores, toda la actividad espacial, digamos, tiene sus aplicaciones posteriores. Pero además de, obviamente, tratar de aprobar, digamos, o comprobar las diferentes leyes físicas que son fundamentales para entender otro tipo de procesos. Es un ámbito de experimentación que no tiene posibilidades de reproducirse en el laboratorio. Pero también tenemos aplicaciones concretas. Yo muchas veces bromeo, hemos sobrevivido a una pandemia, pero tenemos una serie de riesgos que pueden afectar al desarrollo de la vida. Lo hemos estado hablando hace unas semanas atrás en tu programa, digamos, con Romina, en la Mesa de los Científicos. Todo el tema de lo que significan las catástrofes. Y bueno, una próxima catástrofe a nivel global puede venir del ámbito de la astronomía, puede estar vinculada a problemas astronómicos. O sea que debemos estar preparados en muchos ámbitos. Usted alude a la posibilidad de choque contra la Tierra, de algún tipo de meteoritos, por ejemplo. Esa es una, digamos, que nos acerca mucho más la astronomía a nuestras preocupaciones más cotidianas. Porque, bueno, como siempre decimos, ha ocurrido en la historia de la vida en la Tierra, va a volver a ocurrir y hay que estar prevenidos. Pero también podríamos encontrar aplicaciones mucho más concretas. Vuelvo a decir, todo el tema del desarrollo de instrumentación, la construcción de grandes equipamientos está motivada, digamos, por intereses astronómicos. Y si le sumamos lo que es la actividad espacial y las aplicaciones que tiene, también tendríamos un campo en el cual la astronomía tiene una directa vinculación con nuestros intereses cotidianos. Gonzalo Tancredi, presidente de Investiga UI. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Seguimos en contacto. El tema está en la agenda. Gracias. Hasta pronto. A propósito de la entrevista que teníamos recién con Gonzalo Tancredi, en su condición de presidente de Investiga UI, y sobre todo de la última pregunta que yo le hacía, que venía de la audiencia, estamos discutiendo aumento de partidas presupuestales que serían necesarios para investigación en ciencia. Bueno, en astronomía en particular, porque eso es importante, consultaban algunos oyentes, quizás pensando que no, que ese es un área lejana a nosotros o en la que no jugamos demasiado, dice Inés, desde la audiencia también, y complementando la respuesta que dio el propio Tancredi, que habló de qué es lo que se hace en astronomía en Uruguay, Inés va a lo personal, dice, seguramente ustedes conocen el rol fundamental que cumplió Gonzalo Tancredi en la comunidad científica internacional con la reclasificación de Plutón. Fue un orgullo. Esto había un orgullo para el país, esa contribución que se hizo desde acá, desde Uruguay mismo, señala la oyente. Y seguramente Tancredi no lo mencionó hasta por una cuestión de, no sé, de modestia, pero él mismo ha tenido un papel destacado, aunque para muchos pueda parecer raro e insólito que acá se realice un agregado de conocimiento en esa materia. Tancredi Tancredi